y bienvenidos a este nuevo vídeo soy el dice 2020 y hoy voy a jugar un juego llamado a ver cómo se llamaba captura la lana no sé qué es eso entonces empezaré jugando este juego espero que le guste el vídeo y que le dé muchos likes para más como este y este es mi skin si le gusta adiós a ver ahora sí vamos a empezar la partidita a la que fue con esto solo me enteré cómo es el juego que esto tiene que como se dice capturar una lana es clásico y yo creo vamos que no le doy que no le doy no a mí me dio y hoy tenemos una manzana dorada a la que buen servicio ahora vamos y no por favor adiós muerto ya lo mate no no puedo no puedo no puedo no puedo avanzar vamos fin hay tan pinta no entraron un claro un claro corre 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 sácate esto sácate esto uy uy me gusta lo que me matan que me mata que me mata tengo dos corazones no me mataron regresamos van a conseguir ahí no un rojo tiene fuente amor que es esto que es esto que es esto vamos a matar a los otros que están por ahí y ahora vamos a hacer que no puedo que me pasa esto a ver no pueden entrar a ver hay una cosa que quiero probar ah no no se puede a ver creo que hay una manera y creo que es así lo ponte para atrás pam pam vamos y ya aún no me he dado cuenta sobre a ver cuál era este ya uy 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 estuve al punto de caer me que fue uy que ahorita ahi estan estos a ver no ya se metieron uy no ay no no puedo yo te lo module vamos 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 no me importa el mató el mató te lo 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 mató que lo mató estamos going vamos 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 reviente en lo que deberían tener así se juega el pvp último no no hay un invisible la dorada vamos a tomar por favor encontraron un caminito y yo voy a por ellos a ver, la no capturada, ya vamos, no se que hago aquí pero voy a, no voy a dejar que salgan de aquí, vamos, ya soy un poco manco con los cubos, con los bloques digo, a ver, subimos para acá, para acá, ponemos esto para acá, no me quiero caer, por favor que no haya un campero por ahí campeando, ay no, no van a pasar de aquí, aquí no pasan, no me mataron le falta el rojo, el rojo no puede salir, mira el lana, vamos a por el equipo que quiere la lana, a ver, vamos por ello, uy, el puente, uy no que me caigo, uy que me, que me caigo, ay no, uy me querían disparar, por favor, ay no, por favor, no me gustan estos caminos que han hecho esta gente, la lana roja fue catorada, vamos, 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 me caí, ese nomás, rápido, si queréis más estos vídeos, pero con gente, con gente conocida, solo díganlo en los comentarios, nada más, vamos, 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 no, y me caigo solo, y, el micro, a ver, vamos, hay no, que no se puede, ay no, tiré mi ocho, no, y, yo me caigo, es que está mal hecho, no saben hacer un esto, vamos, 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 y, yo, no puedo planificar, ni salir, uy, a ver, no, 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 a ver, a ver, ajá, ponemos esto por acá, ponemos esto por acá, ellos, ay no, ay no, ¿quién ganó? uy, gana el equipo rojo, F nomás, siguiente mapa, D, comenzando 30 segundos, uy, le gustó, a mí sí me gustó, a mí sí me gustó la partida, a ver, qué fue con su base, qué fue con su base, uy, sí lo completaron, ay, ya no importa, la siguiente partida, nada más, y nada menos que, vamos a continuar con otra, ahora sí, vamos, antes yo jugué este mapa, ay no, tengo lag, tengo lag, ahorita personas que ponen los cuadrados, los cubos, ay, por favor, vamos, ahora sí, ahora sí me da la velocidad, vamos, nuestro compañero ya está haciendo el puente, y vamos a, adiós, vamos, bueno, por favor, espera, uy, estoy haciendo el puente, la lista persona, la lista personas, no, no, y me caigo solo, espérate, acá hay cosas, ¿no? madera, 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 ah, un cubo de agua, oh, ya me puede servir, botones, qué más, escalera, ya, bate este cofre, uy, uy, mire, palanca, qué me va a servir esto, dime, qué me va a servir esto, Román, vamos, por, la gente, ya, capturamos una lag, a ver, uy, es hierro, ¿lo puedo picar? vamos, sí, pero, un día a la mina, vamos, en serio, ¿por qué clavar? porque estáis clavando, por favor, por favor, por favor, por favor, vamos, 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 vamos a tocar esto en bloque, que no veo, que no veo, por favor, hagan espacio, esto es muy fobico, a ver, uy, vamos, vamos, uy, este es un buen sitio para campear, el tema es que si tengo flechas, vamos, uy, que me quieren disparar, uy, que no, no ven, que no, uy, lo maté, lo maté, de ahí no sales, vamos, 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 uy, este no pasa, ya no tengo más flechas, ay, no quiere que suba, no tengo flechas, no tengo nada, adiós, compañeros míos, ay, no, me cago, no, me maré, uy, tiene hierro, acá, no me equivoco, acá te dan cosas, uy, uy, mira, mira lo que están, mira lo que están, uy, esto reproduce hierro, vamos a la edad de hierro, ¿qué les parece? vamos, hacernos unos palitos, estos palitos, nos, nos hacemos una espadita de hierro, y de este lindo hierro nos hacemos una linda pechera de hierro, unas botas y un casco, capán, capán y capán, y nos hacemos un lindo, un lindo pantalón de hierro, espero que no me maten, a ver, a ver, ponemos esto por acá, bote el pantalón, a ver si, lo bote, no me importa, rápidamente, y nos cambiamos, ya, tomamos full hierro, por ahora, el tema que si no me mata, la armadura de hierro protege más, y la espada de hierro da más daño, si no me equivoco, ven acá, buenardo, ven acá, buenardo, tú tienes solo una simple espada, no lo mataron, vamos, vamos a por este, ven acá, ven acá, ven acá, y ya está muerto, todo, uy, 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 lo maté, no, espérate, no, perdí todo, que no importa, creo que hay una forma mejor, en vez de, gastarse todo el hierro, yo, sabe que haría, solo una espada de hierro, y me quedo con el hierro también, no sé cómo esto gente, uy, ay, oh no, me mató, para castigarme es el tema, vamos, vamos, y me caí, me caí, me caí, no hay una persona, si no me equivoco, ya se fue, ya se fue nada más, arrasaron, uy, uy, voy a ver, lo que veo, uy, uy, qué metrategia, pero el tema es que, el equipo ha recuperado una lana, muy bien, mira macho, ya, ya tiene el puente hecho, no falta que matemos, y evitemos que, uy, ganamos, o si ganamos, bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el video, no duró mucho, por eso, quiero que dejen su like, favorito, y si quieren más, me despido, chao, 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 Gracias.